Bueno, vamos con este Reflexiones y Pensamientos RAU, número 6, especial del problema que tenemos en el norte de Europa con la guerra de Ucrania contra Rusia. Entonces, tenía ciertos temas para desarrollar en este Reflexiones y Pensamientos RAU, pero creo que como he reflexionado mucho sobre este tipo de temas y cosas así, entonces puedo dejar este vídeo como de manera aislada en esta serie y lo que es en el mes siguiente, pues ahí saco los otros temas que tenía planeado, intentar hacer este vídeo sin cortes, así de manera RAU, de manera improvisada, al menos que diga alguna barbaridad o alguna cosa que no deba decir, así que intentaré controlar mis palabras para no tener que editar el vídeo, ¿ok? Si lo he recortado eso. En principio voy a exponer lo que son las Reflexiones y eso de manera improvisada, pero si da pie a que pueda crear un índice, pues ahí tendréis un índice con las diferentes partes de las Reflexiones de las cuales voy a hablar de este vídeo, aunque la temática se va a centrar puramente en esto que os he comentado, en este conflicto de esta guerra de Ucrania contra Rusia, según lo que hemos vivido. Ahora mismo estoy grabando este vídeo como a las 7 de la tarde el 28 de febrero del 2022, entonces ahí da pie a que pasé muchas cosas, estaba incluso pensando en, oye, y si me espero por ejemplo a dentro de un mes para hacer este vídeo y cosas por el estilo y luego pensé, bueno, ayer he perdido el día entero y he trasnochado viendo lo que es varios programas de esta cosa, vamos a crear este círculo alquímico y vamos a producir un vídeo para que esas horas que he perdido anoche y este trasnucho que me he pegado ayer sirvan de algo y sirvan para hacer al menos un vídeo y así lo considero como tiempo de crear un guión. Entonces hay que dar esta parte que en principio el vídeo va a ser un poco espontáneo, pero si da pie, pues ahí tendréis el índice en el comentario fijado y en la descripción del vídeo para que podáis pasar a diferentes partes. Entonces, tengo muchos temas, tengo muchas cosas de las cuales hablar. Aquí una pequeña curiosidad con respecto a este conflicto es que tengo una canción en la cabeza, ¿vale? Que me está sonando constantemente cuando reflexiono sobre este conflicto que estaban haciendo y me preguntarás, oye, ¿y cuál es la canción que tienes en la cabeza, esa banda sonora que tienes? Pues ahí buscad, ¿vale? Lo que es la canción o el tema de Exodus del Call of Duty Modern Warfare 2, ¿vale? Y en versión extendida, ¿vale? Entonces es como que la canción que me incita a nivel emocional esta situación en la que estamos viviendo como ahora. Y es un temazo porque creo que es de un autor muy famoso, no sé si Frank Simmer y otro muy tocho. Entonces ahí sí queréis curiosear que es lo que mi cabeza está sonando constantemente cuando me pongo a reflexionar sobre estos temas graves que están pasando actualmente en el mundo. Lo que es mis fuentes de información, para que sepáis más o menos a qué información he tenido acceso, pues a ver, he estado viéndome todos los análisis que ha hecho Rubén Gisbert, he estado viéndome también los análisis de Óscar Vara y lo que es también sus colaboraciones con Juan Ramón Rayo, he estado también viendo ayer me vi lo que es el programa de Horizonte de Iker Jiménez, también he estado siguiendo lo que comenta Fernando Díaz Villanueva con respecto a todo esto que ha pasado en Rusia, también no sé si he llegado a ver o no recuerdo bien, también algunas cosas que ha comentado Roberto Vaquero, lo que es en general los canales que he comentado, los vídeos de canales recomendados para aprender, aprender y reflexionar pues más o menos esas suelen ser mis fuentes, sobre todo en los últimos años de los que esté más o menos siguiendo y son mis fuentes principales de información con respecto a este conflicto. Si bien es cierto que también he visto lo que es algunas noticias con respecto a lo que estaba ahí también buscando en Google algunos titulares específicos para ver cómo iba desarrollándose el conflicto y realmente esto lo estudié analizando como para aprender cómo funcionan este tipo de actos históricos cómo se está desarrollando este tipo de situaciones y qué tipo de cosas uno puede aprender de este tipo de situaciones para saberlo, si llega digamos a pasar en un contexto en el que esté uno para más o menos saber cómo actuar o saber qué está pasando, o sea hay muchos temas que pueden salir a raíz de aquí. ¿Y cuál voy a desarrollar primero? Pues ya que he comentado ahora lo que es esas fuentes de información pues quizás un buen punto para empezar aquí sería la parte de desinformación ¿vale? Sobre todo la parte de desinformación lo pude ver cuando intentaba, cuando empezó lo que es este conflicto ver lo que es más o menos cómo se desarrollan algunas imágenes ver porque estaba analizando de cómo se desarrolla lo que es una guerra moderna lo que es en las ciudades, cómo, qué tipo de relaciones tienen los ciudadanos cómo son los ataques a nivel estratégico, táctico, lo que es este tipo de enfrentamientos y aquí con esta parte de desinformación cuando me dio por entrar en Twitter para ver cómo va la vaina esta, pues había imágenes y había vídeos muy interesantes o sea que eran por ejemplo que aparecían un huevo de aviones y cosas por el estilo que parecían súper real, también había incluso algunas escenas incluso bastante feas y cosas por el estilo y qué cosa más curiosa que luego los comentarios ponían de la gente lo estaba publicando como si fuese lo que está pasando actualmente en Ucrania ¿vale? y los comentarios desmentían de por ejemplo que un vídeo en el que aparecían un montón de aviones de combate atravesando que ese vídeo que era falso ¿vale? que era falso porque por ejemplo decían mira, esta es la fuente del vídeo original y el vídeo original no tiene esa alarma esa edición que está poniendo porque en ese vídeo se escucha como la alarma esta de que es una de las ciudades porque está como con el bombardeo pues se la habían puesto como por edición ¿vale? se la habían puesto de edición se la habían añadido y luego por ejemplo lo que esos comentarios ponían es que este vídeo no es de esto, este vídeo fue hace muchos años y este vídeo fue por ejemplo de un evento que hubo de estos tipos de desfiles militares que hay en los días patrióticos de cada país y cosas por el estilo porque también decían esto no puede ser en la guerra porque por ejemplo los aviones están en una formación muy cerrada y eso no es una formación de combate o sea, fijaos esta manipulación porque yo por ejemplo esas imágenes que estaba viendo de esos aviones que parece que son imágenes de un desfile de hace no sé cuántos años y hay gente editando ese tipo de información y haciendo creer que es lo que está pasando realmente como para crear como una especie de marco informativo falso de lo que está pasando realmente otra imagen de las que vi en lo que es en Twitter, en el propio Twitter así que preocupa esta parte de la desinformación es un ataque en el que parecía que había como un montón de víctimas por ahí lo que son soldados tirados y cosas por el estilo y yo estaba pensando si están tirados en el suelo ¿por qué por ejemplo no está no hay como rojo ¿vale? para que se entienda o sea, no hay como cosas así drásticas lo que es el lenguaje no verbal de los que están ahí lo que es alrededor es diferente y ese vídeo que estaban intentando como casi colar como que era lo que estaba pasando actualmente ahí había gente que decía no, esto fue como en el 2015 ¿vale? esto es un vídeo lo que es muy viejo y yo seguro que estaba viendo ahí es que había víctimas que parecían incluso maniquís que ni siquiera parecían gente real o sea, que igual eran unos ejercicios militares y que no es la realidad tampoco lo que está pasando entonces, esta campaña de desinformación y de lo que es de las luchas en redes de lo que es lo real y lo que no lo es lo que está pasando y lo que no lo es lo que es la distorsión de la percepción de para a la hora de uno posicionarse con respecto a lo que está pasando de lo que no está pasando me parece algo muy preocupante y el punto de partida muy interesante para analizar y aprender sobre este tipo de situaciones que es tener cuidado con esa información que se está transmitiendo y la imagen que están intentando transmitir con respecto a esto porque la guerra cibernética es parte de la guerra que está ocurriendo allí esa guerra de la opinión pública es por ejemplo tan importante porque puede perfectamente significar la presión que hacen los ciudadanos de otros países a la hora de apoyar o no apoyar a un mando u otro entonces fijaos como se van manipulando así la opinión pública con ese tipo de informaciones falsas porque son informaciones falsas que alarman mucho que son imágenes muy impactantes que hace que las personas menos cautas se posicionen de manera muy sencilla sin profundizar si esas cosas son ciertas o no o sin profundizar en las intenciones que están haciendo las personas que están publicando ese tipo de desinformación entonces aquí ya que he empezado el vídeo hablando sobre temas de información y hablando de esa parte del marco y para intentar hacer algunos índices pues aquí quiero compartir algunas reflexiones sobre el marco de percepción a la hora de posicionarse sobre este tipo de temas yo por ejemplo una de las cosas que de manera inconsciente estaba pasando en mi cabeza ¿vale? era de era como ese como alivio de bueno esto va a acabar en un par de días bueno esto va a ser que se va a acabar rápido no va a pasar nada es por el estilo y luego estaba pensando tío ¿por qué estás pensando esto? ¿por qué estás pensando de esta manera? es que porque de manera implícita o sea aunque no de manera consciente pero de manera implícita ese pensamiento de que bueno van a acabar rápido y cosas por el estilo que esto acaba en un par de días significa de manera implícita casi que estaría con el bando de los invasores de manera indirecta y yo pienso hostia tío esto no me puedo no puedo tener este tipo de pensamientos sin fiscalizarlos por decirlo de alguna manera porque porque de manera indirecta de manera inconsciente con la información que he estado viendo me estoy posicionando sin analizar las consecuencias que tiene ese posicionamiento o sea no me puedo no puedo posicionarme por inercia sin darme cuenta de pensar de bueno que esto acabe cuanto antes y que acaben rápido porque si bien eso a nivel cómodo significa que esta cosa se acaba rápido a largo plazo y para las personas que están viviendo allí significa que los invasores se salen con la suya que les van a imponer cosas que esas personas incluso tienen que salir del país significa también que puede haber un montón de cosas que va en contra de la voluntad de ese pueblo que está siendo invadido y yo pensando y por qué estaba pensando de esa manera tan simple de bueno que acabe esto rápido que bueno ah bueno que ya los rusos por donde van ah que ya están por Kiev que ya están invadiendo esta parte bueno seguro que para mañana ya lo tienen o sea como esa información y como se transmite esa información hace que uno por ir a control por ir en en piloto automático se posicione en temas tan trascendentales tan importantes de esta manera que incluso puede ser tan grave como que puede tener consecuencias tan graves en esos territorios porque son cosas muy complejas como para posicionarse de manera automática de simplemente bueno que acabe esto rápido o bueno que aguanten los otros y se cree aquí una cosa de desgaste puro y duro o sea yo creo que esa como semi obligación de posicionamiento sobre un bando y otro sin analizar todos los puntos de vista sin ver los pros y los contras de todo lo que está pasando es muy delicado sobre todo cuando uno está forjando una opinión pública yo por ejemplo quizás de manera indirecta como uno de mis fuentes de información ha sido Rubén Gisbert y él por ejemplo no lo estoy culpando de nada ¿vale? él le ha expuesto un punto de vista que yo veo realizable que pero también creo que hay que tener cuidado con algunos de esos puntos de vista porque por ejemplo ese punto de vista es correcto porque da a entender las causas que tienen los rusos para que entren en esos lugares entonces esos puntos de vista pueden estar diciendo la verdad el detalle es que estoy analizando que exponer esos puntos de vista sin un contraste bastante claro puede significar casi como que indirectamente te vayas como posicionando a la hora de empatizar con ese bando agresor por decirlo de alguna manera y de manera indirecta aunque no sea la intención de la información bajo ningún momento y cosas por el estilo es como que me estaba posicionando por el bando ruso sin querer lo que es por esa parte de porque estaba pensando bueno entiendo por qué están haciendo estas cosas entiendo por qué lo han hecho no lo comparto me parece inmoral me parece malo que estén haciendo esas cosas pero como entiendo por qué lo están haciendo pues bueno que como que puedo entender por qué está pasando pero no sé creo que es muy importante que la información en todo momento viendo estos mecanismos automáticos que he podido percibir en mí mismo se vea contrastada con su opuesto total vale lo veo muy interesante para así tener un marco más amplio y de manera indirecta no sucumbir aunque no sea la intención de ninguna de las fuentes de información por ejemplo bajo ningún concepto esta ha sido por ejemplo la intención de Rubén pero por ejemplo si los primeros 10 vídeos que me vi sobre este tema fueron con este enfoque para entender por qué Rusia lo está haciendo y entiendo por qué Rusia lo está haciendo y cosas por el estilo de manera indirecta luego me estaba posicionando a favor de los rusos sin darme cuenta y eso es muy grave también no sé si me entienden entonces es muy importante que contrastéis la información que salgáis de esa caja de resonancia por decirlo de alguna manera para ver qué dicen otros puntos de vista para intentar de esa manera ver más o menos la verdad y de esa manera tomarse no posicionarse pero al menos tener como las certezas tener las cosas de comprender por qué están pasando las cosas lo veo es una de las reflexiones que sale a raíz de aquí que hay que también que hay que comprender todos los puntos de vista posible y aquí me he bloqueado un poco lo siento cosas del indirecto y de la reflexión y pensamiento entonces estaba hablando sobre la influencia de la información la manipulación informativa y aquí también hablar de la propaganda del cuidado de la propaganda no realmente en relación a la información que he estado teniendo vale para nada yo estoy muy agradecido en cierta medida o contento con lo que con mis fuentes de información según lo que estaba viendo sino por ejemplo ya pensando en por qué un ciudadano puede verse como incentivado a crear una a producir una agresión contra otra persona vale o sea que le lleva por ejemplo a un soldado aparte de que sea su trabajo y que se vea obligado a verse motivado a entrar en otro país a agredir a otras personas obviamente los que están en Ucrania están defendiéndose o sea están teniendo un ataque y de manera natural pues uno se tiende a defender porque es lo que debe hacer por decirlo de alguna manera te están agrediendo te defiendes pero el agresor que le lleva a alguien a llevar a esa agresión o sea que que hay detrás para que esas personas se vean motivadas para esa para llegar a agredir a otras personas totalmente convencidas incluso pensando que están haciendo lo correcto y que lo están haciendo bien pues aquí es donde viene otra vez el núcleo de la información y la propaganda ¿vale? hay que contrastar la información y la propaganda yo por ejemplo cuando he estado viendo lo que comunican lo que comunican los rusos y cosas por el estilo y qué estilo de vida llevan y cómo han estado tejiendo durante prácticamente décadas toda esa conciencia nacionalista de cosas por el estilo y cosas así es lleva a este tipo de cosas tan obscenas tan oscuras como como que personas que a lo mejor no quieren en principio nunca hubiesen agredido a otras personas en un acto bélico como el actual pues se vea incluso moralmente que lo vea bien que incluso lo lleguen a ver algo positivo es un lavado de cerebro totalmente eso es un lavado de coco totalmente o sea porque incluso desde niños se les está incentivando que que eso es lo que debe hacer se les lava totalmente con propaganda con publicidad con y con información tremendamente sesgada para que piensen de esa manera y se acaban tragando el cuento y cuál es el problema de esto el problema no es tanto que se acaben tragando el cuento el problema es que al tragarse el cuento son simplemente marionetas son simplemente peones para que gentusa escoria psicópata que está en todos los gobiernos del mundo o sea yo por ejemplo ahí analizando lo que está pasando en Rusia pues su líder pues vamos lo que es el lenguaje no verbal también de en qué de qué oficina viene y cosas por el estilo pues por mucho que pues la imagen que me da es de un psicópata pero eso en los puestos de poder es lo normal que hay en España tenemos a un narcisista con dotes maquiavélicas y es lo que tenemos o sea y por ejemplo en en otros países pues tienen a gente maquiavélica con también supernaxista otros psicópatas o sea todos tenemos gentusa en los puestos de poder lo que estoy criticando aquí con esta parte de la propaganda es que si bien la propaganda se usa como excusa en cierta medida como para favorecer lo que es al país o sea es como la tapadera que se usa esa propaganda de crear ese sentimiento colectivo como las posiciones de poder los puestos de poder están controlados por gentusa oscura que solo tiene intereses personales entonces lo único que están haciendo es utilizar esa primera parte de unión del estado y que todos tengan ese sentimiento para ir todos bajo el mismo rumbo que es algo en principio que puede ser positivo lo usan tagiversándolo con ese lado maquiavélico y oscuro que tienen esta gente para conseguir sus propios fines y usar a las personas como herramienta quizás no me he expresado bien con esto que intento comunicar pero es muy importante veo muy delicado tener cuidado con esta parte de la información y esta parte de la propaganda veo muy muy importante intentar contrastar la información porque fijaos como uno lo que es con la información y las fuentes que tiene se vuelve frágil con respecto a esta gentusa y de lo que están pensando ¿vale? yo por ejemplo aquí contrastando información por un bando se ve por ejemplo que están invadiendo lo que es un país que está la gente aterrorizada en el metro por ejemplo intentando salir del país aquí otra parte cuestionable que vi ayer es que por ejemplo a los a los hombres ucranianos no los dejan salir de la frontera ¿dónde están aquí las feministas radicales? en este punto ¿por qué los hombres no pueden escapar del país? y tienen que sacrificarse ¿por qué no están nada bien de que las mujeres no puedan salir del país para defender a su país? claro para lo que interesa sí sí están pero para lo que no interesa no ¿no? yo fomento la parte de igualdad igualdad de derechos ante todo solo que hay mucha hay mucho discurso demasiado estúpido en esa parte ¿vale? que es todo de ah no igualdad de hombres y mujeres en todo pero cuando cae una guerra y cae y caen estas partes y la gente está palmando bien que los hombres palmen pero que las mujeres escaquen ¿no? o sea a ver qué cosas defendéis con esas cosas a ver qué 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 cómo cómo cuando vienen las cosas graves de verdad cómo la gente ya se va posicionando y la igualdad solo cuando interesa y cosas así o sea porque hay por ejemplo imagínate tío en plan de verte encerrado en un país de estar por ejemplo incluso un gobierno corrupto que que ni siquiera has votado tú que incluso hasta quién sabe si estás apoyando a los invasores o que te da igual a los invasores y no te gusta ninguno no puedas escapar y que incluso llegue a lo mejor un momento en el que te obliguen a luchar para defender a un gobierno que igual te parece una gentusa contra otra gente que igual te parece otra gentusa o incluso otra gente que igual hasta te cae hasta bien o sea eso lo veo totalmente algo realmente macabro totalmente inmoral lo veo todo lo negativo que puedas llegarse a hacer o sea de no dar por ejemplo a las personas las libertades si quiere defender que defienda y si no pues que se pira toma por culo pero por qué los tienes que encerrar en el país por qué no los dejas salir si quieren defender pues que lo defiendan si se tragan la propaganda esa pues que vayan y cosas así pero esa parte de obligación a nivel militar me parece una de las partes más oscuras no por el hecho de que las personas puedan defender lo que es su territorio cosa que veo digamos en cierta medida comprensible y que las personas lo puedan hacer sino por el hecho de que como este tipo de defensas se hacen organizaciones militares y estas organizaciones militares pueden estar corrompidas y pueden ser manejadas por gentusa psicópata por gentusa que solo piensa en sí mismo y en sus objetivos y en sus amigos pues veo totalmente mal la obligación de que las personas tengan que participar en este tipo de cosas en todo caso vería por ejemplo bien que se favorezca de lo que es que la población se pueda defender a sí misma y que se pueda organizar de manera libre para defender lo que son sus ciudades pero esto de por ejemplo si uno quiere defender tener que indirectamente directamente depender de un de por ejemplo un comandante o ya depender de las órdenes y tener que hacer lo que diga el que está arriba pues eso no lo veo bien ni de coña eso no lo veo nada bien porque a saber quién es el que está arriba y qué es lo que está pensando y que le da igual exponerte a que tú palmes y eso o por ejemplo si tú te pones ahí a defender a tu país en plan de bueno yo estoy aquí en la milicia me pongo porque quiero defender mi ciudad y te pones como león voluntariado y te ponen no a defender tu ciudad sino que te mandan imagínate a la frontera o a hacer un contraataque y tú qué pintas ahí tú no ibas a eso tú ibas a defender a lo mejor tu barrio donde está tu familia y el resto te da igual entonces no me gusta eso esas relaciones de poder en las que arriba están los estos tipos de gentusas y cosas así no sé si me entiendes o sea eso lo veo muy feo lo veo muy malo obligar 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 de esa manera lo veo lo más una de las cosas pues de las cosas más inmorales que hay es que te están obligando a que vayas a a matar a otras personas que igual tú no tienes nada que ver con esas personas o sea imagínate por ejemplo uno de uno de los rusos estos que entró al servicio militar porque se comió toda la propaganda o porque genuinamente quiere protegerlo que es a su país y cosas por el estilo le van lavando el coco totalmente con 20.000 historias y una persona que a lo mejor iba a hacer actos más bien parecidos a lo que puede ser un policía en su país acaba invadiendo otro país y acaba pagando otro país matando a otras personas que no tienen que no les ha hecho nada y que en un inicio nunca le hubiese hecho nada eso lo veo horrible eso lo veo totalmente horrible esa manipulación y esa parte a nivel militar yo por ejemplo desde niño siempre he tenido tendencia a a ser militar o sea lo que es estar porque yo desde niños también tengo mucha vocación de servicio desde adolescente por ejemplo yo quería ser bombero yo podía ser un muy buen militar yo podría ser un muy buen policía pero para estar a merced de que los comandos sean por ejemplo gentusa asquerosa que les da igual y con estas cosas inmorales pues prefiero no no pertenecer a ningún tipo de estas asociaciones o sea yo por ejemplo tengo vocación de servicio pero no a cualquier costa y no para ser la herramienta de gentusa no sé si me entiendes o sea una cosa no quita la otra me doy mucho por las ramas aquí ¿no? que estaba hablando de más cosas de aprender bueno aquí cerrando de cuidado con la propaganda cuidado con la manipulación cuidado con el relato que está vendiendo cada parte las dos partes pueden tener razón perfectamente todas las partes pueden tener razón perfectamente pero es importante para intentar conocer la verdad conocer más o menos todos los puntos de vista porque al final sobre todo si uno se va a posicionar y uno va a tomar acciones si no tiene un marco una imagen completa de lo que realmente está pasando de todos los puntos de vista lo único que lo hace a uno es frágil para que la gentusa lo manipule y uno ser una herramienta un monigote para que estas personas vivan mejor y tengan mejores sus puestos de poder y que sus colegas se enquisten lo que es en esas posiciones de poder y en esas posiciones de riqueza usando lo que es tu voluntad alienada bueno alienada distorsionada como para para su propio bien personal eso es lo que estoy diciendo veo noble que una persona quiera defender a su país incluso puedo llegar a comprender que si por ejemplo hay un invasor por decirlo de alguna manera lo haga porque realmente está creyendo que así va a defender a su familia va a defender a su país aunque está haciendo una actua de gestión se puede llegar a entender pero si lo hace que no sea mediante este tipo de manipulaciones y cosas por el estilo es lo que estoy comunicando ¿vale? puedo comprender los dos puntos de vista por decirlo de alguna manera pero eso es lo que te intentaba decir ¿qué más temas pueden salir a raíz de aquí? a ver si no me bloqueo a ver si puedo hacer el vídeo sin ningún tipo de corte ¿qué más cosas puede ser? se me hizo realmente ya que estaba hablando así de las personas por ejemplo hay imágenes que eran de por ejemplo los soldados despidiéndose de sus esposas porque iban al frente de batalla por ejemplo ahí en Horizonte Iker puso como 80 veces a un chico que estaba tranquilizando sus padres y su familia porque iba a ir al frente un chico ucraniano que iba a ir al frente ahora al grabar este vídeo antes de verlo bueno antes de hacerlo perdón intenté mirar cuántas eran las bajas que había ya como al día 4 de la guerra y eso y parece ser que de manera no oficial pero que el bando ucraniano dice que de los invasores ya han eliminado 4.300 sin contar a los prisioneros entonces mirad como qué carnicería que en 4 días de los invasores 4.300 y de los ucranianos pues supongo que serán pues otros al menos otros 4.000 o sea igual ha palmado aquí en 4 días alrededor de 10.000 personas en este tipo de conflictos o sea muy delicado muy muy delicado o sea ahí lo que me pregunto es de esas 10.000 personas que han que han fallecido aquí cuántas de ellas habrían tomado esa decisión de defender o atacar si si hubiesen tenido toda la información completa si no hubiesen sido manipulados por la publicidad constante o la información sesgada eso me pregunto igual hubiesen sido muchos menos de los que de todos esos vale igual hubiesen sido muchos menos de esos que están totalmente convencidos está muy delicada esa parte entonces que está hablando de los soldados que se despedían de las esposas y eso yo por ejemplo pude perfectamente empatizar con lo que estaba viendo ahí porque veía por ejemplo a las esposas y a los familiares llorando porque podría ser la última vez que podían ver a sus familiares y en los y en los soldados veía una mirada de determinación de determinación absoluta una mirada de deber puedo comprender perfectamente esa mirada de deber y esa determinación esa determinación de proteger a los tuyos esa determinación de proteger a tu familia lo que me preocupa es que la gentusa usa esa determinación y esa fuerza de voluntad para sus bienes y no para el que te está sacrificando tú y para el que estás dando tu vida y para el que igual para el cual está dejando por ejemplo a tus hijos sin padre por ser manipulado al tener ese tipo de determinación o sea yo por ejemplo al ver a sus soldados podría haber perfectamente visto vídeos similares de rusos que se están dispidiendo porque van a invadir que igualmente se están tragando lo mismo y podría haber empatizado con los dos seguramente todos tengan la misma mirada los mismos bueno los que están siendo invadidos seguramente vayan con más determinación pero yo esos son ojos de determinación del deber es lo que debo hacer debo proteger a los míos o sea esos actos nobles porque eso es un acto noble es una sensación muy noble pero que luego la gentusa manipula para hacerlo un acto asqueroso obsceno y y y uff me estoy encasillando mucho aquí con la crítica a la manipulación pero pero es muy delicado esto es muy muy delicado o sea yo empatice mucho con eso y fijaos la desinformación porque parece ser que muchos de esos vídeos de soldados despidiéndose ni siquiera son de esta guerra son de otra y lo venden como de esta así es que en el fondo no podemos creer nada de lo que están comentando ninguno no podemos creer nada luego por ejemplo ya analizando algunas cosas de aprendizaje sobre las maniobras que han estado haciendo sobre todo el primer día o sea lo que es el primer ataque ya intentando aprender de lo que es la situación la situación el primer día fue curioso de que usaron como un ataque en todo el país vale atacaron como a todo el país y un un inutilizaron directamente un montón de puestos que son como para dejar al país sin sin aviones vale o sea que si atacaron que si radares o sea fue como de manera drástica en menos de 24 horas ya lo que es como un ataque fugaz lo que es un ataque aéreo ya habían inutilizado todo eso y estuvieron avanzando los primeros días casi como como una apisonadora hasta que llegaron a las ciudades que es donde empieza la parte drástica que es donde empieza la guerra de guerrillas entonces se me es curioso sobre todo para si uno está en un país y puede haber una posible guerra cuáles son los primeros puntos que pueden atacar porque por ejemplo aquí lo que estimas de por ejemplo hacer un ataque disfrazorio para desatar la alarma en todo el país atacando todas las zonas y luego te centras pum y vas como mientras el enemigo está desconcertado de que es lo que ha pasado y está por ejemplo con fuego en todas partes y no se puede replegar pues tú avanzas como una apisonadora a donde debas ir es curiosa esa esa intervención entonces por ejemplo si vivís en zonas que tengan bases aéreas o bases militares pues ya sabéis que pueden ser los primeros puntos que pueden llegar a atacar en un conflicto bélico porque son puntos estratégicos hay otra reflexión con esos tipos de ataques a esas bases aéreas y eso es por ejemplo de lo patética que es la guerra vale de por ejemplo uno que puede tener esa mirada de determinación de protección del país que os comenté antes todo el esfuerzo de una vida formándose y entrenando para para ser por ejemplo lo más eficaz para esa labor de defensa y pues simplemente empieza la guerra estás en un puesto clave y te cae un bombardero y valiste verga wey así hablando feo o sea todo el esfuerzo de una vida por estar más situado a nivel estratégico es que pasa un avión o sea esfuerzos de sacrificios de toda de toda una vida pasa un avión y es que ni siquiera ni siquiera has empezado la guerra es una ni siquiera te has enterado de que empezó la guerra cuando empezó la guerra o sea porque aquí quizás aquí estoy criticando ese sentido como heroico que vende mucho de ser soldado porque así eres un héroe de la patria que de heroico tiene estar en un puesto de radar un puesto de mando y que te caiga un bombardero y que no puedas hacer absolutamente nada eso no tiene nada de heroico eso no sirve de nada eres una víctima eres un pringao que lo ha mandado estar ahí y que te ha caído y que te ha caído un bombardero y que y que no has hecho nada o sea la guerra según estoy viendo no solo se puede entender de manera deshumanizada o sea a nivel estratégico como estáis viendo la guerra se entiende de manera totalmente deshumanizada por eso por eso la crítica inicial al respecto de no dejarse manipular de este tipo de comandantes o sea yo lo que están viendo es peones quizás quizás es lo más eficaz ver a las personas como peones de esta manera pero luego a nivel individual cada persona es un individuo cada persona ha hecho muchos sacrificios y ser simplemente un peón descartado de esa manera y que te ha caído un bombardero y tú queriendo servir a tu país y simplemente eres una víctima que no ha hecho absolutamente nada pues me parece una muerte muy patética no es una muerte heroica es una muerte muy patética entonces hay quizás una garantía heroica si uno quiere intervenir en unas cosas de estas es con intervenciones de defender simplemente los barrios propios hacer como intervenciones de guerrilla sería casi cuando uno tiene lo que es más posibilidad de controlar ese destino pero estar por ejemplo en puestos de comando y que te caiga un bombardeo y que no hagas nada todo el esfuerzo de una vida todos los deseos de ayudar y todos los deseos de nada en nada se esfuman en un instante toda una vida de esfuerzos toda una vida de lavado de cerebro se fulminan en que ni siquiera te has enterado de que no has hecho absolutamente nada una muerte muy patética muy muy patética o sea yo por ejemplo lo que es con este canal lo que es la la actitud guerrera y cosas por el estilo es algo que intento lo que es fomentar con este canal y este tipo de muertes patéticas siendo por manipulados o por ser un mandado de otras personas es 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 casi lo más deshonoroso que puede tener una persona guerrera de esa manera tan patética simplemente así o sea no hay honor en la guerra al menos en este al menos en estos contextos no hay ningún honor no hay ningún cuando no hay nada ahí no sé si me entiendes o sea es como muy feo entonces luego como en las ciudades principales como se van atacando entonces ahí si pasa un conflicto de estos sería casi hacer como lo quisieron o sea pirarse y dejarlo todo así porque como están las ciudades también otra parte aquí curiosa sobre todo en los primeros días es ver que estaba lo que es el país en guerra y la gente casi incluso lo que es estando obligada a tener lo que es una vida normal o sea lo que es una vida normal porque se veían cosas por la calle supongo querían lo que es a trabajar y cosas por el estilo entonces el estrés que debe ser lo que es trabajar en un país que está en este tipo de situaciones y no hubiese obligado también comentaron por ejemplo en el horizonte que realmente a partir de los que a partir de los tres días cualquiera al final de hasta cualquier persona como que se acostumbra de lo peor también puede ser otra parte entonces me queda como 15 minutos voy a pasar a otra parte del vídeo que es que analizando de la situación que está pasando ahora todos son responsables de lo que está pasando ahora o sea no solo es por ejemplo Rusia el único responsable de lo que está pasando ahora Rusia es responsable de lo que está pasando ahora Ucrania en parte también es responsable de lo que está pasando ahora y Estados Unidos también es responsable de lo que está pasando ahora y Europa es parte de lo que está responsable de lo que está pasando ahora Rusia es el agresor Estados Unidos ha sido un hostigador y ha metido una base de la hostia porque aquí una cosa que una reflexión que me viene es yo recuerdo por ejemplo las elecciones de Hillary Clinton contra Donald Trump que había que había muchas alarmas de que por ejemplo que decían es que si sale Hillary Clinton va a haber guerra con Rusia es que lo decían ya en esa época en ese tiempo ya lo decían que si salía Hillary Clinton iba a hacer medidas con Rusia iba a desatar una guerra y fijaos con Joe Biden no ha pasado ni un año y ya estamos en guerra con Ucrania con Estados Unidos como hostigadora como hostigadora que aquí lo venden todo como cosas de buenos y malos pero fijaos como lo que es a nivel imperial en la parte de Estados Unidos lo que quieren es mantener su hegemonía sobre Europa con eso de controlar lo que es los gaseoductos y aislar a Rusia o sea Europa se estaría posicionando en contra por ejemplo de Rusia a favor de Estados Unidos no a favor de Europa como tal estamos siendo manipulados igualmente lo que es en este punto no hay intereses nobles en esa postura por ejemplo lo único que se quiere es mantener esa hegemonía imperial no hacer que por ejemplo haya relaciones de comercio fructíferas entre Europa y Rusia para de esa manera seguir manteniendo el control de Europa por parte de Estados Unidos luego por su parte lo que es la parte de Rusia y todo eso pues nadie puede justificar una agresión de esas y esa parte de obligar a tus vecinos a no, no no entres ahí o o timbado eso no tiene ningún tipo de justificación se puede entender se puede entender que de manera preventiva tú no puedas no puedas pasar por algo que lo que es una potencia que que por ejemplo tu enemigo te ponga por ejemplo en la frontera lo que son los misiles y que puedan destruir y que puedan destruirte en en cinco minutos que por eso es esta poligra pero pero llegar a ese punto de invadir esos países que de manera voluntaria a lo mejor que quieran pertenecer a la OTAN y cosas por el estilo pues tampoco está justificado es entendible es comprensible por qué lo hacen pero no está justificado bajo ningún concepto no es legítimo lo puedo entender puedo entenderlo pero no me parece bien por ejemplo esa amenaza de que han hecho de no si como era si Finlandia y Suecia entran en la OTAN pues que se atengan a las consecuencias pero tío tú de que coño vas tan bien o sea invadirlos también hay cosas por el estilo o sea que asco da esto es que que asco da todo esto y luego la parte de de los de Ucrania porque la defensa que decían incluso lo que los rusos es que estaban haciendo una especie de de genocidio en esas zonas de rusoparlantes y cosas por el estilo que estaban atacando lo que es esas zonas y luego están con si la propaganda de que no es que ellos son es que son un gobierno nazi y cosas así es una de ostras tú pero es que aunque esté así bueno quitándolo aparte de si hay un genocidio y hay población de tu país y los quieres defender pues vale pero eso no justifica que acabes invadiendo el país entero en todo caso como mucho pues te metes en las zonas en las que está en tu población supongo o sea bombardear el país entero de a que viene eso o sea no tiene ningún sentido eso ahí y bueno estoy variando mucho ahora y puedo cerrar el vídeo simplemente es delicada la situación esta en la que estamos viviendo ahora y con los memes de bueno quiero dejar de vivir la historia y quiero vivir tranquilo es muy delicada esta situación yo veo culpable yo culpo a todos a todos los frentes puedo culpar a todos los frentes o sea culpo a Estados Unidos por hostigar por encerronar y por torear tanto a Rusia culpo a Rusia por ser tan agresora y por usar esas excusas por usar esa propaganda para manipular no solo a su población sino también al destran al resto del mundo con sus excusas y de esa manera agredir a las personas que si no quieren pertenecer a tu país pues que más pues tío te jodes y no pertenecen y cosas así veo si por ejemplo los de Ucrania han estado atacando a las poblaciones rusas y eso y cosas por el estilo pues eso tampoco está bien por ejemplo también de se han intentado confrontar directamente con eso de que se tienen que meter en la OTAN sí o sí a cualquier coste pues ahí están teniendo quizá las consecuencias de ese tipo de cosas porque ahí lo que se está diciendo es que si estás en guerra con un país y que por ejemplo la guerra que ya tenían Ucrania con Rusia desde y ese país entra en un club más grande que significa que si entras en ese club y sigues en guerra y atacas o defiendes te vienen todas las potencias del mundo detrás pues obviamente puedo entender en parte porque están haciendo lo que están haciendo para poner un gobierno títere y que no llega a pasar eso pero es que no se justifica que estén atacando de esa manera a otro país es que no se justifica está raro eso está muy feo eso y que más cosas esta parte final del vídeo me está quedando muy mala está quedando muy muy mal que más puedo decir a ver voy a reflexionar un poco y ahora pues me he quedado más o menos en blanco vale así divagando un poco de diferentes pensamientos por ejemplo el de aquí queda demostrado que con gente agresora con gente autoritaria y con países que pueden tener ese potencial de agresión el diálogo no vale nada vale no vale para nada o sea no sirve de nada ir con actitudes buenistas cuando tienes como vecino a un país autoritario y agresivo por decirlo de alguna manera no vale no vale no vale de nada o sea esa actitud tan débil que está poniendo Europa y cosas así esa perspectiva fijaos lo que significa que llega alguien que sí está dispuesto a cruzar la línea y te la lía totalmente luego a nivel económico habrá que ver cómo afecta a nivel económico todo esto cómo llega a afectar a España parece ser que Ucrania es un país muy importante con el trigo luego si hay problemas con el gas y con el petróleo puede subir mucho los costes de vida generales con todas las cosas si se aísla a Rusia a nivel económico ya que Europa depende bueno tiene muchas relaciones comerciales con Rusia sobre todo Alemania entonces la crisis económica en Europa se puede hacer esperar si no gestionan correctamente esto y esto no se acaba rápido y se acaba de una manera correcta me parece patético como como Pedro Sánchez por ejemplo se ponía condeno que Rusia y exijo que salga de allí pero tío tú qué pintas si si nadie te toma en serio si en tu propio país te tomas en serio deja de hacer el ridículo o sea esto por ejemplo lo que es hablando es una de el líder de España es Pedro Sánchez y digamos que en política exterior todos deberíamos apoyarlo pero porque es la imagen del país pero es que hace esas cosas tan patéticas que es una de tío mejor cállate y deja de avergonzarnos a los demás con esto que estás con todas estas cosas que están haciendo porque nadie te toma en serio a nivel internacional deja de avergonzarnos deja de avergonzar a España con esas actitudes tan estúpidas que estás teniendo tío que los de otros partidos hubiesen sido similar o sea seguramente hubiesen sido así pero el que está en el poder ahora es este y el que está siendo el tonto es este patético pero tú ¿qué te crees? o sea ¿tú crees que Rusia te va a hacer caso? que te va a hacer caso Rusia deja de ser deja de ser el imbécil o sea lo que es con esas cosas luego hay de más cosas que puede hacer si esta si la debilidad con Europa está así pues está claro que puede pasar que los chinos se metan en Taiwán quién sabe si los de Marruecos se atrevan a meterse lo que es en Canarias y en Ceuta y Malilla si ven lo que es debilidad y ven que Europa no reacciona ante nada Turquía también por ejemplo con el problema del 2020 también puso lo que es bastantes problemas entonces no se puede depender tanto de Estados Unidos y uno tiene que tener fortaleza para poder defenderse a sí mismos fijaos lo que está pasando ahora a lo que es esa dependencia tan absoluta o sea de lo que es de esos países muy preocupante todo eso y que hay más cosas lo que lo de conflicto nuclear y cosas por el estilo pues no sé si pasará o no no tengo ni idea eso en principio solo podría pasar si se llega a meter la OTAN en la guerra pero en principio no lo va a ser yo en principio viendo lo que es el mapa viendo lo que es un mapa de Europa supongo que Rusia se metería lo que es en se metería lo que es ahí en Ucrania lo controlará a lo mejor se lo menciona a lo mejor no a lo mejor llega lo que es hasta Moldavia lo que es en la parte creo que de Lituania y eso como creo que están en la OTAN entonces en principio no haría nada lo de meterse en Finlandia y Suecia en principio si son neutrales pues en principio a lo mejor no harían nada siempre que no se metan en la OTAN a lo mejor no se meten ahí lo que es en esa frontera y si no se expanden por ahí lo que es por el por el sur a lo mejor que les dé por conquistar Georgia pero no los veo por ejemplo invadiendo Polonia o invadiendo Alemania en principio en principio yo lo que estoy viendo es que quieren que haya lo que es al menos un país de entremedias entre su territorio y lo que es Rusia para 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 si por ejemplo hay un ataque usarlo como escudo como colchón para que les dé tiempo a reaccionar entonces eso es lo que estoy viendo entonces con esa ley de tres no le no le yo no creo que les interese por ejemplo a neccionarse Ucrania y a neccionarse Bielorrusia porque ya haría frontera direta con la Unión Europea y con algunos países que pueden ser de la OTAN entonces no es lo que le conviene igual lo que le conviene es tener un gobierno títere lo que es a estos países y que y y que la OTAN no se meta ahí entonces en principio mientras no se metan ahí no debería haber más problema lo que es con eso habrá que ver qué es lo que pasa o sea que no me que en principio no me veo lo que es a los rusos en por ejemplo en Alemania Francia o en España no sé si me entiendes o sea eso no lo veo esperemos que no pase y bueno gente este vídeo me ha quedado demasiado enredado muy 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 reflexiones y pensamientos raw vale quería compartiros estas ideas a lo mejor a ir repasando el vídeo si veo que no me gusta pues si porque divago demasiado pues lo acabo borrando y ya está y bueno esto viene a ser todo un saludo cuidaos a vosotros cuidaos a los vuestros y hasta otra chau 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 chau